Bueno, es lunes y amaneció lloviendo. Nuestro meteorólogo Francisco Holguín nos acompaña en vivo para comentarnos qué nos espera Francisco en este inicio de semana. Ya sí comienza la temporada ciclónica, continúan las lluvias. Julieta, buenas tardes y a ustedes también muy buenas tardes. Así que para agua en mano, Julieta, porque tal como tú lo has dicho, iniciamos desde muy temprano tormentas eléctricas, algunas inundaciones en San Pedro de Macorís, la Romana ha estado lloviendo y podemos ver la imagen satelital, cómo se ve todo el área del Caribe central. En esta zona tenemos un sistema frontal, viento del sureste, una vaguada en el canal del viento, una onda tropical que se acerca. O sea que un ambiente complejo es lo que nosotros tenemos iniciando la semana laboral, primer día laboral del mes de junio. Ya desde el primero de junio que inició la temporada ciclónica, hemos dicho que será unos meses muy húmedo y de grandes lluvias. Vamos a ver lo que tenemos, cómo se estarán distribuyendo las lluvias en la tarde-noche de hoy. Todavía esta tarde seguirá lloviendo aquí en la capital, pero atentos allá en el norte porque toda esta zona de Puerto Plata, la línea noroeste, la zona fronteriza, el este del país, el noreste, va a seguir un ambiente lluvioso en lo que resta de esta tarde. Así que si no tiene usted nada que hacer o por obligación, salir tranquilito en casa porque estas lluvias se extienden más allá de las 7, 8 de la noche. Y observen ustedes entonces lo que estará pasando ya entrada la noche en algunas provincias del país. Observen el panorama de estas provincias. Estará lloviendo hacia la línea noroeste, las provincias de la línea noroeste, todas con temperaturas superando los 30 grados. Y también a la zona de Puerto Plata y la parte norte del país. Observen que todas tienen condiciones de lluvias para lo que resta de esta tarde-noche. Julieta, vamos a ver ahora lo que estará pasando después de las 10 de la noche. Miren ustedes cómo estarán distribuidas las lluvias. Seguirá lloviendo producto de ese viento del sureste aquí en la capital, San Pedro, La Romana, San Cristóbal, los pueblos del sur, hacia el centro del país, en el noreste, María Trita Sánchez, Samaná. Así que las personas que tengan que salir esta tarde, tener mucha precaución. Y ese paraguas que usted usó hoy, a esta hora que nos está mirando a nosotros y que está lloviendo en algunos sectores del país, no lo deje. Julieta, ¿tú trajiste el tuyo? Claro que sí, el mío está... Y mañana temprano, observa cuál es el panorama, Julieta, que nos espera mañana martes tempranito. Volverá a amanecer lloviendo. Así que Marcos Heredia, nuestro camarógrafo, que no deje el paraguas porque mañana se va a mojar. Sí, deja su paraguas porque estará lloviendo nuevamente aquí en la capital, en La Romana, San Pedro, San Cristóbal y estos pueblos del este del país, también sobre Monseñor Nohuella Vega, del centro del país hacia el este, nuevamente mañana amanecerá lloviendo. Así que ya lo sabe, para que no lo agarre de sorpresa estas lluvias, que aunque usted observe que van a disminuir esta tarde, noche, aquí amanecerá lloviendo nuevamente mañana martes. A recogerse temprano. Así es.